Permítame tantito. Esto no es honesto, Andrés Manuel. Tenemos que elevar el nivel de la discusión. Yo le pido eso. Estamos hablando de un tema fundamental para la nación. Sí, pero lo que no puede hacer usted es tomar una revista que tiene en sus manos para acusarme de delito. Hay muchas revistas... No me estoy acusando de delito. Yo lo que estoy diciendo es algo que es de dominio público. Sí, pero permítame, permítame. Si vamos a tomar todo tipo de publicaciones, todo tipo de publicaciones para hacer imputaciones, yo a usted tendría que acusarlo de asesino de su hermano. Porque hay publicaciones que así lo dicen y a mí no me consta y no lo puedo señalar como tal. No, pero ¿sabe usted qué? Esto es lo que siempre ha dicho el régimen, porque no me tienen agarrado y tratan con un accidente que sufrió mi hermano de agarrarme. Sí. Sí, pero pruébeme usted. Por supuesto que le estoy dando la razón. Pruébeme. Que no tengo manera de acusarlo de asesino. No.